bueno y estamos en el segundo recomendado en sin cover de salud si estamos con depilado quiero contarles que depilado está en cali popayán pereira armenia y tuluá y quiero hablarles un poquito de los otros tratamientos que tenemos en este momento también contamos con rejuvenecimiento facial y corporal el cual sirve para esas manchitas de pronto que aparecen con el sol con las lesiones de pronto que nos produce el medio ambiente si de oxidación y que nos va generando el tejido entonces queremos invitarlos a que vengan y se quiten esas manchitas esas arrugas finas y también esas arrugas de pronto profundas que tenemos ya como les digo por el paso del tiempo y también tenemos el rejuvenecimiento vaginal que es para tonificar esa área de pronto de zona entrepierna y para de pronto mejorar también la pigmentación en el puis y en esas áreas donde tienden a mancharse un poco queremos de pronto también invitarlos a rejuvenecimiento corporal donde también en manos por ejemplo aparecen también lesiones por el sol como esas manchitas como tipo pecas entonces queremos a que vengan pues con nosotros a quitarse este tipo pues como de manchitas y lesiones que pueden aparecer con el paso del tiempo dentro del rejuvenecimiento facial y corporal tenemos dos tipos de tratamientos que es el de prevención que va desde los 16 a los 25 años en esas pacientes que aún no tienen de pronto como lesiones tan marcadas sino que apenas estamos empezando a prevenir daños para empezar a tonificar y mejorar las fibras de colágeno y elastina de nuestra piel y también se encuentra el tratamiento entre los 25 y los 80 años que se llama shock antiedad que es para pacientes que ya tienen en este momento lesiones que ya tienen manchas y que ya tienen arruguitas finas o profundas pues ya marcadas no queremos decirles pues que las indicaciones de pronto dentro del tratamiento igual que en la fotodepilación es no broncearse unos tres a cinco días antes y tres a cinco días después del tratamiento y evitar de pronto obviamente no utilizar bloqueador solar porque eso es lo más recomendable pronto en cualquier tipo de tratamiento utilizarlo dos a tres veces al día y cuidarse mucho la piel lavarse en las horas de la noche quitarse el maquillaje para pronto no se nos ponen esos poritos y no haya más riesgo nuevamente o más lesiones después de las con las que ya contamos